Era que, bueno, al previaje 3 y ahora al previaje 4, la verdad se demoró mucho en la implementación, en saber el tema de las condiciones que va a tener el previaje. Entonces la verdad que hay mucha incertidumbre hoy en el sector por el tema de que no sabemos cuándo realmente se va a abrir la apertura, cuántos días va a durar. Esperemos que la apertura que se abra no la corten, como hicieron con el previaje 3. Queremos que todos los destinos se puedan trabajar libremente, que haya disponibilidad. Sabemos que una muy buena fecha, que es mayo y junio. Por ahí sí es cierto, tenemos los feriados que entran de mayo y junio, que van a hacer algo muy positivo, pero durante los otros días la gente igual puede viajar. Así que eso también pido a la gente que ya vayan planificando qué días pueden más o menos tener en su calendario, para poder viajar, así ya van organizando su viaje. Los montos, hay noticias, hay aparentemente modificaciones de los montos que están destinados. Y hasta ahora son 100.000 pesos de reintegro. El año pasado fue 70.000 en el previaje 3, así que esperemos que este previaje 4 sea como el 1 y el 2, que la factura tiene que ser 200.000 pesos como máximo para que le reintegren 100.000 pesos a los que son con el 50% de bonificación, o sea de reintegro, digamos. Y los que son jubilados de PAMI van a tener el 70%. O sea, va a ser 130.000 pesos si la factura llega a ser de 200.000. Eso es de lo que se habla. O sea, eso lo tenemos ahí con pinza. Hasta que no salga, en lo que es en el boletín oficial, no vamos a ver. José, y el boletín, ¿cuándo se estaría dando a conocer? Y no tenemos idea. No tenemos idea. La semana pasada fue la reunión de CFT, lo que es en Tucumán. Tuvo el ministro Lamen y bueno, también justamente dio lo que es información de que en estos días se va a saber, así que estamos a la espera. A la espera de la elaboración del documento final que va a tener todos los puntos que tantos están esperando. ¿Para bajar los montos? No creo. No, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Como te digo, hay mucha alegría en el sector porque sabemos que va a ser algo que va a impulsar un poco la venta, pero la realidad es que por ejemplo hoy lo que es el feriado de marzo, de ahora este fin de semana o Semana Santa está muy trabado por el tema del previaje. O sea, eso es lo único negativo, si te podría así decir, cuando nuestro Semana Santa todos los años ha sido muy positivo, una venta récord y bueno, este año sin embargo se está viendo de que no está habiendo movimiento justamente a la espera del previaje 4. Claro, como se espera siempre que es una fecha que tenga mucho movimiento turístico, no se pensó en incorporarla, pero que sería posible para el año que viene, quizás decir, bueno, es una fecha que quizás se tenga que potenciar un poquito más. Sí, ojalá que sí, ojalá que no se choque tanto, que no haya mucha especulación, hoy por ahí lo que mata un poco a la gente es el tema de la especulación, de esto, hago esto, pierdo esto, gano esto, entonces bueno, sería bueno que salga como algo diferencial o algo de que estos puntos turísticos o destino no queden afuera, digamos, es la idea. Mayo, junio, ¿cuáles son los destinos preferidos de los argentinos? La gente decide mucho, digamos, por ahí lo que es vacacionar, siempre Bariloche, Calafatuzuaia, estamos hablando justamente de lo que es la parte de Salta, Catarata, Villa Carlos Paz, Merlo, por ejemplo, una zona también muy linda, en realidad se vende la mayoría a su destino. Hoy por ahí con el previaje lo que hemos notado es que la gente decide viajar mucho al sur, la gente acá de la parte del litoral, la parte de acá, no es cierto, del nordeste, decide viajar a lo que es al sur. ¿Por qué? Porque hoy también los precios han incrementado, sea un poco más, no es cierto, lo que es el tema paquete turístico, pero con esa devolución de la tarjeta previaje van a poder hacer las excursiones, comer, tienen ciertos beneficios que por ahí si no llegan a tener esa tarjeta previaje se les hace un poco más costoso.